Quiero dar otro consejo, aquí el hospedaje hay para todos los bolsillos, hay muy económicos, hay término medio y también hay hospedajes de resort de grandes hoteles y grandes cadenas, la verdad cualquier opción que ustedes tomen es súper buena, aquí el Airbnb si funciona, en Huatulco hay apartamentos bastante padres, yo encontré un Airbnb de un departamento completo bastante bien, bastante económico, y está cerca de la ciudad, así que ya saben, del hospedaje ustedes no se preocupen, van a encontrar de todos los precios y no pierden eso.